A ver cuándo es, porque la verdad que es un espectáculo recontra lindo y está bueno, una faceta diferente, muchas veces nosotros repasamos si son recitales, es música, es bandas y hay poco de danza para ver, entonces contanos de qué se trata un poco Bueno, nosotros vamos a hacer un reestreno, como dijo Miguel, el 27 de agosto a las 8 de la noche en el Coliseo, y es una oportunidad única porque el Coliseo, y vamos a estar en cartelera, Bordero o sea, como un espectáculo más de la cartelera del Coliseo y nada, esta versión es más completa Más completa Sí, dura casi una hora y bueno, sumamos muchísimos falses, tangos y milongas más y lo que tiene de particular que Bachaché cuando yo uso determinada música yo no hago tango, nosotros hacemos danza contemporánea entonces me ocurrió trabajarla desde recuerdos de la infancia de juegos y desde el humor y más allá de lo que nos pasó durante la producción y el montaje de la obra, que nos divertimos muchísimo entre nosotros, empezamos a sacar en los bailarines una cuestión como muy lúdica nada, después las veces que la hemos presentado, por partes porque sería la primera vez en la cara de plata que la presentemos toda completa tuvimos esa recepción con el público porque a mí me parece súper importante el trabajo con los bailarines de pasarla bien y la verdad con esta obra fue súper atractivo y fue súper divertido trabajarlo pero ahora además la respuesta que tuvimos la verdad que fue muy buena y bueno, yo trabajé mucho lo que es la imagen de la época trabajamos con elementos que son sillas y bueno, sacamos un poquito ellos son todos muy jovencitos a mí esto me retotrae a como mucha melancolía, mi viejo pero no desde el lugar en que generalmente se labura el tango con muchísimo respeto porque amo la música del tango pero más que nada con esa cosa casi como no sé si con el cliché, pero con el humor con los juegos que jugábamos en la infancia que algunos todavía siguen siendo comunes a ellos, ¿no? y lo peor de esto es que de golpe chicos de la generación de ellos se copan desde el humor y los padres que van a verlo se copan porque viajan en el tiempo en el tiempo, claro y así que bueno, para mí es como es muy cara a mí la obra tiene mucho de emocional para vos para mí sí, porque es como aparte cada uno creó como un personaje cada uno se adaptó no es una coreografía donde yo les pongo los movimientos y nada más sino que cada uno como que se apropió de un espacio y de un lugar ¿cuántos son los? ¿cuántos artistas? ¿cuántos artistas?